Nos vamos a ir a Argentina porque los candidatos presidenciales hicieron sus primeras declaraciones. Javier Milei dijo que sumaría Patricia Bullrich a un eventual gobierno, mientras que el ministro de Economía, Sergio Massa, reiteró que Argentina tiene que insistir en ir en bloque a negociar en el Mercosur. El ministro de Economía argentino, hablando durante el encuentro con corresponsales de medios internacionales, afirmó que al Mercado Común del Sur, Mercosur, le va mejor en términos de negociación en bloque, aunque resaltó que no pretende ser una discusión sobre posibles tratados de sus socios con otros países. Me parece que respecto de los tratados de manera individual o de manera en bloque, yo tengo una opinión que es personal, que no pretende ser una discusión o debate respecto de algún tratado que pueda estar discutiendo Uruguay, sino simplemente una opinión respecto de cómo creo que nos va mejor en términos de negociación. Nos va mucho mejor cuando negociamos en bloque porque de alguna manera nos permite que los otros bloques nos respeten más. A todo esto, el candidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei, profundizó su acercamiento a Juntos por el Cambio, al asegurar que estaría dispuesto a incorporar a su espacio a quien hasta el domingo era su rival, Patricia Bullrich. Cuando tuvo la función, lo hizo bien. Yo nunca le cuestioné su accionar como ministra de Seguridad. Bueno, algunos, bueno, es política. Hay que suavizarse para poder hacer alianzas. A ver, es lo que decíamos ayer, hay un tercio, hay un 30% que está allí, que no tiene candidato en este momento, y bueno, uno y otro van a salir a tratar de ver si pueden conquistar a ese electorado. Pasamos a otro tema, si bien seguimos en el panorama internacional, pero esto tiene directamente que ver con algo en lo local. Porque Shani Goren Horowitz, de 29 años, nieta de uruguayos, permanece como rehén del grupo terrorista Jamás desde el 7 de octubre. Familiares de la joven se contactaron ayer con el consulado uruguayo en Israel para pedir la tramitación de un documento uruguayo. Si bien la mujer no nació en Uruguay, podría obtener sus papeles por tercera línea de consanguinaridad, según la ley vigente. A esta hora, Cancillería estudia los documentos presentados por la familia para dar aviso al gobierno de Israel sobre el secuestro. Recordemos que hasta el momento Jamás accedió a liberar a cuatro mujeres, con el argumento de que lo hacía por motivos humanitarios. Es bueno remarcar que se la considera desde el gobierno uruguayo. Esto ya dio orden el presidente de la República. Se la considera ciudadana uruguaya y como hay en estos momentos negociaciones para que sean liberados rehenes de otras nacionalidades, eso podría propiciar que esta nieta de uruguayos pudiera ser liberada. Mientras tanto, ¿qué es lo que está sucediendo en la franja de Gaza? Israel lanzó uno de los mayores bombardeos sobre la franja de Gaza, asegura que ha alcanzado cientos de objetivos de Hamás y según las autoridades gazatíes, murieron cientos de personas en una de las más grandes ofensivas israelíes. El grupo yihadista Hamás puso en libertad a dos mujeres de 85 y 79 años tras las dos primeras que liberó el fin de semana pasado. Fueron entregadas al ejército israelí por el paso de Rafá. La mediación para su liberación fue llevada a cabo por Egipto y Qatar. La liberación de todos los rehenes, más de 220, es una condición innegociable para Estados Unidos antes de estudiar un posible alto el fuego con su socio israelí. Mientras, el ejército israelí presiona al primer ministro Benjamín Netanyahu para que lance la incursión terrestre en Gaza. A todo esto, los bombardeos en la noche de este lunes mataron al menos 140 personas, lo que eleva el número de fallecidos a más de 5.000, entre ellos 2.000 niños, según datos de Hamás. Mientras, en su frontera norte, Israel mantiene ataques cruzados con el grupo Chiski y Bulá, una situación que ha llevado a evacuar los habitantes de la ciudad Kiryat Shmoná, al tiempo que en el lado libanés más de 19.000 personas debieron abandonar sus hogares. Emmanuel Macron, el presidente francés, viaja a Israel para mostrar su solidaridad a los israelíes y tratar de evitar una mayor escalada de tensión en la zona. Al menos 24 personas, incluida una docena de funcionarios policiales, murieron este lunes en tres ataques armados en diferentes regiones de México, golpeadas por el narcotráfico. Milicias parapoliciales incendiaron este lunes más de 30 ómnibus y una cabina de tren en Río de Janeiro, lo que obligó a suspender el transporte público y paralizó el tráfico. La medida fue en protesta por una operación militar que mató a uno de sus miembros. La situación en Bella Unión, Artigas, es crítica. Tras la crecida del río Uruguay, al momento hay 17 personas evacuadas. Estamos en una situación bastante crítica y de emergencia en este momento. Por eso fue que se convocó a esta reunión urgente. Estamos en su momento con una cantidad de cuatro familias evacuadas y por el momento tres familias auto evacuadas. Tenemos más familias auto evacuadas, que aún no sé el número porque ya está el operativo en lo que tiene que ver a parajes franquías, donde están saliendo más familias. ¿Cuál es la altura del río y proyección para los días que vienen? En el momento estamos a una altura de 7 metros con 41. La proyección se va a dar el pico máximo, calculo que día jueves o viernes de esta semana, que va a llegar a los 9.60 más o menos, que es lo que se estima. Estamos trabajando para ver si podemos lograr una regla, ¿no? Para medir lo que tiene que ver al río Cuarín, porque no tenemos medidas exactas, exactas de lo que viene subiendo. Pero sí tenemos información del señor coordinador del SECODE de Artigas, que continuamente está pasando información de lo que tiene que ver referente a la crecida del río Cuarín. También una de las familias auto evacuadas es justamente por la crecida del Cuarín. Nosotros manifestamos siempre a las familias, por favor, tengo los números de contacto acá, por favor registrarse en prefectura, no dejar para lo último, que es lo que viene sucediendo. Las familias lamentablemente dejan siempre para último y viene creciendo muy, muy, muy rápido. Bueno, han surgido algunas novedades en diferentes medios de prensa, porque todo el mundo está atento a los pasos de Cancillería con respecto a esta nieta de uruguayos que permanece como rehén de jamás. Sí, nos comunicamos recién con Cancillería y nos dicen que se le otorgó la calidad nacional uruguaya. Esto que es, les voy a leer la ley breve, 19.362, los hijos de las personas a quienes por el artículo 2 de esta ley se les otorga la calidad de nacionales, nacidos fuera del territorio nacional, tendrán la calidad de ciudadanos naturales. O sea, no se le entrega la ciudadanía como tal, pero sí tiene calidad de ciudadana uruguaya. Es por esto que el gobierno ya se comunicó con el gobierno israelí, con el consulado también uruguayo allí en Israel, para que hagan los esfuerzos máximos para tratar de negociar y que puedan liberar a esta joven. Bueno, muy bien. Una noticia por lo menos alentadora para esta familia.